La verdad que es una alegría muy grande estar en mi casa, estar en esta institución. Siempre cuando uno se va, se va triste y cuando uno vuelve, vuelve feliz. Así que es mi tercera etapa acá y no puedo estar más feliz que esto. Tengo que tratar de dar lo mejor por esta gran institución, una institución que le tengo mucho cariño. Así que feliz. Como siempre, darle las gracias por, bueno, más que nada por cómo me reciben, cómo me piden cada vez que me voy. Y nada, decir nada más que estoy feliz de estar acá, de volverlos a encontrar. Estoy en mi casa y eso me llena de orgullo. Como siempre, sé la responsabilidad que tenemos de siempre salir a ganar en todas las canchas y tratar de darle una alegría a fin de año. ¡Gracias!